¿Cuántas veces te dije llorando, no puedes dormirlo y me tienes que invitar? ¿Por qué vas a quedarte en la calle y nada me termina, te tienes que olvidar? Yo te dije, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion ¿Cuántas veces te dije llorando, no puedes dormirlo y me tienes que olvidar? Yo te dije, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion Yo te dije, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion Yo te dije, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion Yo te dije, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion Yo te dije, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion Yo te dije, pierda lo que dices, pierda lo que dices, no ves que la vida es como un solucion Viviré agradecido, si en este momento tú me llevas a la muerte Ya lo ves Corta puertas perdidas, perdidas tu vida Y en el momento tú me llevas a la muerte Que no fuera un presente Y en el momento tú me llevas a la muerte Y en el momento tú me llevas a la muerte